Año de Mil López Al novecientos del veintitrés en que estamos ya murió Julio Martínez Ahora sin libres quedamos Montaron en sus caballos, le sonaron los clarines Y van con rumbo a mil pillas a perseguir a Martínez Salieron de Valparaíso y van con rumbo a mil pillas Ahí les dieron razón que estaban en Barranquillas Decía Jesús de Alamantes Martínez Yo soy tu amigo, traigo la orden de matarte Si no te rindes conmigo Martínez le contestó, Talamante soy tu amigo Primero muerto tirado, que yo rendirme contigo Martínez y Talamante se agarraron a balazos Que parecían gallos finos, echándose navajazos El cuerpo de Talamante lo llevaban en camilla La cabeza de Martínez en los cientos de la ciencia Salieron de Valparaíso, salieron poco a poquito Y van a velar los cuerpos a ese rancho del cerrito Ya con esta y me despido por la sombra de una higuera Ya murió Julio Martínez, el mero dios de la sierra Hola mis amigos, un saludo de su amigo Pepe Sánchez Desde aquí al rancho Este, un saludo a todo el público bonito de Twitter, de Facebook, de YouTube Gracias por su apoyo a mis canciones Y espero que nos sigan apoyando Gracias, hasta pronto